Bien, señores, lo que tiene que ver con vacunación, hay un dato importante. Independientemente de que tenemos 5.1 millones de habitantes de vacunados con una o dos vacunas y de que en el próximo mes estaremos completando casi los 6 millones de vacunas, es bueno decirle a los dominicanos lo siguiente, si todo sale bien, 21 días a partir de hoy que hay 5.1 millones de personas vacunadas con, por lo menos con una vacuna, seguro están vacunados 5.1 millones de personas con las dos vacunas. Y que yo sepa, eso es más o menos la mitad de los dominicanos. Y siempre nos han dicho que tenemos que vacunar por lo menos 7 millones de personas. La vacuna no va a ser obligatoria, aunque hay iniciativas en el Congreso para que esto ocurra. La vacuna se debe de vacunar a todo el que esté aquí de cualquier forma. Si una persona está aquí en el país, que hemos visto algunos problemas con gente, tú no puedes estar tampoco poniendo a la gente que haga lo mal hecho, que ando aquí, que tengo a mi mamá que es extranjera, que no es residente, que está aquí, que vino de España, que vino de fuera. A todo el que viene, porque si no, tú coges una cédula apretada de otra doña y va y te vacuna. Porque no hay los mecanismos de control necesarios para tu identificación. Si no, vamos a vacunar ahí, que ya el flujo lo permite. Y hay que tener, y ojalá y después podamos ayudar a todo lo que se pueda a los haitianos con este caso. Pero no será obligatorio. Si siguen habiendo personas que entienden que no se van a vacunar, ¿verdad? Ellos sabrán. Porque ya no se puede bregar con tanta gente que entienden que vacunarse es malo. Hasta hoy, vacunarse con cualquier vacuna es mejor que no vacunarse. Por otro lado, vacúnese. Vacúnese y esa sugerencia seguirá siendo a la gente que se vacune y que se proteja y que proteja su familia. Hay que ver la diferencia. Yo estuve viendo los números de Chile, de Sudamérica, de la vacuna Sinovac. Y están 67% ya es efectiva. El 58% lo que era 50 para que no te dé. 90 y pico de por ciento de probabilidad de que usted no vaya a cuidado intensivo. 99.9% de que no se muera y 92% de que no lo hospitalicen. O sea, ya esos son los números de gente que han vacunado 10 millones de personas con vacuna china. Entonces, dejemos eso ahí. Israel quitó la obligatoriedad de andar con más. ¿Mascarilla ya? Después de la población vacunada. Bueno, pero está bien. Vamos a dejar que todo el mundo haga. Porque yo también pienso que todos los países no son iguales. Que todos los virus no son iguales. Que todas las vacunas no son iguales. Podemos entrar en la discusión que tú quieras. Que todos los organismos no son iguales. Hay muchísimos casos. Ahora, ¿qué nos vamos a sentar a hablar? De los casos individuales o de los casos a nivel globales. Vamos a hablar del que le fue mal, del que le dio COVID con las dos vacunas. Vamos a hablar del que le dio COVID con las dos vacunas que hospitalizaron. O vamos a hablar de los cientos de miles de personas que no le ha dado COVID. Ustedes verán cuando cojamos hoy, hoy, esos 5.1 millones de personas que están vacunados y que en 21 días los 5.1, eso, aunque no vacunemos más, ya tendrán sus dos dosis. Vamos a comenzar a ver los números. Quienes se murieron, quienes internaron, quienes llevaron a cuidado intensivo, quienes llevaron a respirador, a quien le dio en su casa. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que de esos 5.1 millones de personas que se vacunaron, al 67% no le debe de dar. Pero al otro 33% le va a dar. Porque te estamos diciendo que la vacuna tiene efectividad de un 67%. ¡Ay, que fulano le dio COVID con las dos dosis! Pero no era tan grave. Ahora, ¿cuántos de esos van a ir, se van a morir? Cero. ¿Cuántos de esos van, o 0.1, para que no digan que uno, hay una cosita, 99 y pico no se van a morir. ¿Cuántos van a morir a un respirador, 97 y pico no van a morir, por ciento. Pero el por ciento de esa gente, de los que le dé. Cuando usted le pone el por ciento de los que le dé, todavía es inferior. Porque no es de los del 100%, es de lo que le dé. Entonces, ahí es que uno tiene que ir a aprender. Mientras tanto, si usted no va a investigar, vacúnese. Que no tiene nada que perder. Nada que perder. Habían discusiones con el tema de las vacunas. Con el tema de la forma de su fabricación. Personas que dijimos en un momento, voy a sacrificar. La efectividad de la vacuna y me voy a vacunar con la China, que es la más natural. Pero hoy estamos pensando en poner un refuerzo de la Bayer, de la Pfizer. Porque eso es lo que se está viendo. Había dudas con los jóvenes y todo esto se ha terminado. Mientras tanto, vacúnese. Vacúnese. Y por lo menos, si usted decidió no vacunarse, no se ponga a estar... Trate de incentivando a que su... Aquí hay familias enteras, que por un cienciólogo inteligente que decidió no vacunarse, la familia entera no se ha vacunado. Eso es como usted salir para la guerra y decir, mira, hay chaleco antibalas. No, no me lo ponga. Claro que cuando usted se pone un chaleco, lo que más se parece a la vacuna es el chaleco antibalas. Porque tú te lo pones aquí, pero si el tiro te da en la cabeza te mata. O te den un brazo, te puede sangrar. En fin, todo eso. En el caso del aeropuerto, acaban de dar un informe. Qué bueno que van a aparecer los culpables y todo eso. Pero en el caso mío, no me parece tan fácil de que eran dos personas que salieron y decidieron esa noche quitarle los cables al aeropuerto y que coincidencialmente, coincidencialmente, ellos no planificaron eso y que ese día no había seguridad y todo esto. Yo compro la idea y tampoco me voy al tema de que había un complot militar político. ¿Tú entiendes? Detrás de todo eso. Pero yo no creo que eso fue un crimen, un robo de unas líneas improvisado. Por lo menos eran una banda organizada de boca chica que planificó, lo hizo de noche para que no lo vieran, buscaron que no había seguridad, lo planificaron unos días, pueden haber sus cómplices. Tal vez lo único que ellos podrían saber es que no sabían las consecuencias que esto podía tener. Así como creo que no había un complot inmenso detrás, tampoco que me digan que eran dos muchachos de 21 años que hicieron esto, que tienen dos apodos rarísimos, dos hermanos, hay uno que no aparece todavía. Por otro lado, en el mes de diciembre nosotros vimos cómo después de muchos años se sustituyó en República Dominicana la práctica de sustituir las canastas navideñas por unas tarjetas las cuales se dieron de forma digital y usted en vez de recibir una canasta o una caja o una funda, usted recibió una tarjeta. Y yo le voy a decir algo a la gente desde mi punto de vista que he participado por muchos años, primero analizando el tema de las cajas y segundo ayudando con este tipo de actividad y tratando de llevar las cajas cuando no las consiguen a los medios o a las fundaciones para poderla llevar a quien la necesita y tratando de que no le lleguen a gente que no la necesita. Pero le voy a decir algo, eso se me parece a la seguridad social, que por más mal y más reformas que haya que hacerle, es más bueno que malo. Pregunta, a quien le llegó la tarjeta, recibió mil y pico de pesos, mil quinientos pesos de consumo en cualquier comercio, sí, en cualquier supermercado, al mismo precio de como lo compró el otro. Lo que todo el mundo sabe es que la caja nosotros la traíamos y decíamos, esta caja en un super cuesta mil y pico de novecientos pesos y en la calle el gobierno la compran por tanto. Entonces, ¿resuelve un problema? Sí, resuelve el problema de que tú recibes el valor de lo que dice tu tarjeta. ¿Qué otro problema resuelve? O, el tema de los suplidores. No es lo mismo tener tres mil, cuatro mil, cinco mil centros donde colmados, supermercados, todos, que tú puedes cambiar tu tarjeta que solamente cinco o seis suplidores. Elimina burocracia también. Óyeme, repartidera, armadera, logística, corrupción. ¿Qué va a pasar? Siempre tú me vas a decir, tú me vas a decir a mí que el gobierno no tiene que coger cien tarjetas y dásela a un senador o doscientas tarjetas y dásela a un gobernador. Porque las tarjetas son para darlas. Y va a venir un funcionario o una persona que le llegue y va a decir a fulano que te quiero mucho, toma dos. O toma tres. Contra eso no vamos a poder. Pero yo también les digo, me voy más allá. Nosotros denunciamos aquí en el mes de enero particulares que se dieron a la tarea de dar setecientos cincuenta y setecientos pesos a todo el que le daba una tarjeta de mil quinientos. Y había personas que decían, hay corrupción y también las autoridades son culpables si apareció un necrupuloso en Barahona y cogió setecientos pesos por un millón de pesos y lo compró de tarjeta setecientos pesos. Esa persona hizo un negocio. Esa persona cambió un millón y medio de pesos de comida de los supermercados por setecientos mil pesos. Pero contra eso no vamos a poder. Como tampoco podíamos hacer nada cuando tú agarrabas a una persona que le regalaban la cajita y tú le dabas trescientos pesos y él se compraba un pote. Y no la llevaba a su casa simplemente. Entonces, hay todo, no podemos, las cosas buenas hay que decirlas. Creo que la tarjeta y el sistema estuvo bien manejado y creo que trae más cosas positivas que negativas. Hay que evaluarlo porque a él le están, ya se está buscando donde no hay. En el caso de los incentivos, y con esto vamos a cerrar el comentario, vemos bien que el alcalde Abel Martínez de la ciudad de Santiago está dando incentivos a los vacunados y a las empresas que den incentivos de vacunarse en cuanto a un descuento de un 40 o el pago de un 40% de los arbitrios que cobre el ayuntamiento. Esta es una medida que ojalá y los otros la imiten. Todo lo que se puede hacer para que la gente se vacune es importante, pero yo creo que va a ser una medida transitoria y muy corta, porque va a ser de los impuestos de un mes. Creo que las autoridades deben de sentarse, las autoridades deben de sentarse y tratar de evaluar con lo posible, porque, por ejemplo, hablar de fase es imposible porque no hay de dónde buscarlo, pero ¿qué medidas nosotros podemos compensar a los dominicanos en estos seis meses que le quedan al 2021? Porque independientemente de que todavía vamos a convivir con la pandemia, con los cierres, con los toques de queda, con la crisis económica, ahora es que la tenemos fuerte. Tenemos una inflación, tenemos todavía pérdida del turismo, tenemos muchos empleos fuera, tenemos aumentos en los precios de primera necesidad, de alimentos de primera necesidad, tenemos alza en muchísimas cosas y eso no es, ah, que no es un problema nacional, lo que usted diga. Lo que usted diga, pero ¿qué se puede hacer? Hacer un análisis. Mira, la dirección de impuestos interno acaba de anunciar que en el mes de mayo del 2021 recaudó 7.500 millones más que de lo proyectado, de lo que ellos pensaban que iban a recaudar. Yo personalmente creo que fue un trabajo excelente que han ido llevando las autoridades y el mes de junio y julio van a ser buenos también. Entonces, a lo mejor estos recursos se pueden utilizar no solo para vacunas, para obras, para mantener los presupuestos, porque ya teníamos un presupuesto. a lo mejor se pueden establecer algunos de esos recursos que Impuesto Interno le ha cobrado de más de lo proyectado y decir, vamos a meter 2.000 millones de pesos en tal cosa. Mira, en el presupuesto de este año está estipulada la segunda cuota del pago del IPI. La gente no sabrá qué es eso. Es un impuesto que recauda 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. Si le quitamos a 2.000 millones la segunda cuota de este año que no la pongan. Ah, vamos a buscar algún impuesto que le llegue a todo el mundo. Vamos a buscar algo que le llegue a todo el que se pueda para ayudar en este sentido. Entonces, si usted analiza todas las áreas hay el empleo en la vivienda, ¿qué nosotros podemos hacer que no nos cueste y que podemos pagar? ¿Qué podemos hacer que no nos cueste y que podemos pagar? Búsquenle la vuelta porque ahora es que tenemos que afrontar uno de los semestres más difícil en la economía. cuando tenemos los gastos al 100% y los ingresos por la mitad y los precios más altos. Un semestre de siete meses en términos económicos porque tienen que tener pendiente el gasto de fin de año. Bueno, pero cuando es que tú estás hablando del sector, yo no estoy hablando nada más del sector empresarial ni del comercio aunque se debieran evaluar los diferentes sectores porque aquí por ejemplo yo te digo el sector construcción está muy bien. Ahora, todo el mundo no tiene un problema de precio. entonces, si es un problema que viene por un tema internacional pero lo tenemos todos a recuperarte tu trabajo estás trabajando no sé no sé algo podemos buscarle la vuelta para nosotros poder ver qué cosas se pueden hacer a nivel gubernamental que todavía pueda yo te voy a poner un ejemplo y en esto tal vez el Banco de Reserva el Banco Popular el Banco VHD las asociaciones y el mismo a gobernación del Banco Central que creo que son los magos en esto algún tema algunas medidas económicas que tengan que ver con el sistema financiero sin ponerla muy complicada como el año pasado de que tú no pagabas tres meses que después tenías que pagarla junto sino algo sencillo miren todos los préstamos todos los préstamos que haya en el país solamente van a pagar el 50% de los préstamos del país solo van a pagar interés de ahora a diciembre el que quiera porque si el dinero no le alcanza para mantener el préstamo al día si el dinero no le alcanza para mantener el préstamo al día que por lo menos se paga el interés sin ninguna consecuencia en su buro de crédito también yo te voy a poner el ejemplo a lo mejor impuesto interno que tiene todo regulado que analice cuánto pagan los alquileres cuánto representa el alquiler en ITEVIS porque los alquileres de los pobres aquí no están con ITEVIS comprobante fiscal pero los alquileres de la clase media y los alquileres del comercio si están con ITEVIS a eso representa mil y pico de millones exoner en el ITEVIS durante 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 un semestre no quiere decir que estemos diciendo todo que sea así estamos tratando de sugerir de sugerir que hay iniciativas mira Wally que va a estar con nosotros ahora puede decir que tanto puede significar para un ayuntamiento no cobrar el 40% de los de los arbitros durante uno o dos meses yo te voy a decir algo yo creo que Wally y nosotros hicimos programas con más de 100 alcaldes y todos decían que los arbitros no representan nada ahora si son importantes quítalo durante 6 meses a ver que ocurre bien vamos a una pausa y venimos inmediatamente con Wally Tavera ver con Wally Tavera Gracias.